Guárdame, como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo tus alas. Muy bien. Me heriste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me heriste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Papi, ese es tu canción. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que mi vida. 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 Te amo más. Te amo más que mi vida. Te amo más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!